Cinco nuevas estaciones se integran en Cicla, el sistema público de bicicletas del área metropolitana del Valle de Aburrá, que lleva siete años en funcionamiento. Los colores, Salas Aguirre, Parques del Río, Villa Carlota y Canal Parque Telemedellín. La estación del Salazar y Herrera llega a complementar el servicio en el sector de los colores e impactará de manera puntual a los casi 4 mil estudiantes y 200 empleados que tiene la institución universitaria. Para nosotros el servicio en Cicla ha sido muy útil porque he visto, he notado estudiantes, empleados que han utilizado la bicicleta para transportarse, además porque enmarco mucho la economía que esto representa, es de muy fácil acceso. No solo es utilizado por estudiantes y personas que se mueven en la academia, la empresa privada también resulta favorecida. Es una magnífica noticia para nosotros de que justo al lado de la entrada principal del centro de la Orvis tengamos una estación de encicla. Ya los empleados van a poder tomar este medio de transporte cerca a las estaciones industriales, otras estaciones de encicla, cerca a estaciones de buses y van a poder llegar al sitio de trabajo en bicicleta. Igualmente a mediodía se abre una nueva oportunidad, que vayan a sitios diferentes a disfrutar de la ciudad en bicicleta, almorzar y volver a tiempo y en la tarde al regreso igualmente utilizarlo. Entonces la facilidad y la cercanía seguramente va a generar muchas personas utilizando este medio de transporte. La expansión del sistema en los 10 municipios del área metropolitana pretende tener 100 nuevas estaciones, 2.000 nuevas bicicletas y 600.000 habitantes beneficiados. Música Música